Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, un programa más, una descarga más. Yo soy Javi Gallardo y este es mi Dorsal 11. Si todavía no me seguís en redes sociales, por favor, seguidme, seguidme, seguidme. Ya tardáis, tanto en Twitter como en Instagram. Y como, bueno, creo que ya podéis intuir, porque el sonido de este programa no es el habitual, hoy tenemos tertulia, y hoy tenemos la tertulia de uno contra uno, y hoy ya tenemos, yo creo, a la primera persona que repite. Hoy tenemos a la increíble periodista de Radiomarca, María San Blas. Hola María, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Gracias por invitarme otra vez, y yo encantada de estar aquí contigo. Pasa que hoy estaremos un poco más solos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hoy será lo que hice con el compañero Joel Gadea, haremos lo que yo he bautizado como el uno contra uno. Es decir, yo no me quiero pelear, ¿eh? Contigo, Javi. No, no, nos dribladremos y nos defenderemos el uno al otro. Ah, vale, entonces vale. Como dijo el alcalde de Mollet del Vallés, que habían unos chavales el otro día, un niño y una niña, diciendo mira, yo soy Messi y tú eres Alesia Putellas. Pues haremos eso, ¿vale? Yo seré Messi y tú Alesia, ¿te parece? Me parece perfecto. Además, viene a huevo, por decirlo de alguna manera, que hablemos de Messi, de Alesia, del Balón de Oro. Y es que realmente, entrando al trapo ya en lo que es la tertulia y la rabiosa actualidad, pienso que es de cara al fútbol español, hemos vivido un hito increíble. Y es que desde Luis Suárez, Luis Suárez en los años 60, que no teníamos un Balón de Oro español. Y ha tenido que ser, ha tenido que ser Alesia Putellas, Alesia, una catalana, una jugadora del FC Barcelona, quien se lleve este galardón que no tiene muchas, tiene apenas 4 o 5 entregas, es muy nuevo. ¿Cómo lo has vivido tú, María? Pues, bueno, me alegro profundamente de que, evidentemente, una futbolista española catalana haya ganado este galardón, que, como bien dices, no lleva muchas entregas, pero al final es uno de los premios más importantes futbolísticamente hablando. Y, bueno, me alegro de que haya sido una jugadora catalana, que, bueno, se formó en el Sabadell y también en el Español. Y luego estuvo, creo, el último año de formación ya pasó a estar en la Masía y, bueno, desde entonces, pues ha estado en el FC Barcelona. Pero digamos que es una jugadora que, bueno, que ha tocado canteras de varios palos y que tanto el Sabadell como el Español como el Barça pueden estar orgullosos de haber tenido entre sus filas a esta chica. Que, bueno, que si no me equivoco, además, también es súper joven, o sea, que todavía le queda mucho por delante. Y, bueno, pues un honor también como mujer que le hayan dado a ella este premio, la verdad. No, desde luego, bueno, ya no como mujer, sino por lo que es el fútbol, sí, bueno, el fútbol femenino que últimamente parece que, bueno, quiere relanzarse. Y, oye, yo pienso que desde la sociedad tenemos que lanzar este mensaje, ¿no? Que el fútbol femenino, ¿por qué no puede ser tanto o más atractivo como el de los hombres? Solo falta que darle, otorgarle ese profesionalismo que parece que se les está negando, que tanto están reclamando las jugadoras y que, al fin y al cabo, pienso que es de justicia. Que, porque, al fin y al cabo, si comparamos los sueldos de las futbolistas del FC Barcelona que en la gala de Balón de Oro estaban representando al Barça, si lo comparamos con el sueldo del Balón de Oro masculino, como es Leo Messi, ostras, pues ni punto de comparación. Pienso que ya iría tocando hacer un poco de equilibrar la balanza un poquito, ¿no? Sí, bueno, a ver si este premio también sirve para, precisamente esto, para que se pongan las pilas aquí en España para profesionalizar el fútbol femenino, porque todavía hay muchos equipos que, bueno, que las jugadoras no se dedican solo a ello. Y la verdad es que ojalá esto sirva también, pues, para, de punto de inflexión, ¿no? Para que la gente abra los ojos, que se empiece a valorar más el fútbol femenino y también de cara a las niñas pequeñas que quieran jugar al fútbol, que vean que también pueden y que tienen una opción, que no solamente los hombres pueden jugar al fútbol a nivel profesional. Y es que al margen de que la plantilla que ganó el Tiridente el año pasado fue entrenado por un hombre, como fue Luis Cortés, que actualmente es el seleccionador de Ucrania. Pero, ostras, jugadoras como la galardonada Alesia Putellas, la Aitana Bonmatí, que fue la MVP de la final de la Champions, la delantera Jennifer Hermoso, que quedó segunda. Ostras, estamos hablando de una plantilla con muchísimos nombres, con Graham Hansen. O sea, son muchos nombres, son muchas referencias que las niñas, como bien estabas diciendo, ya no tienen por qué fijarse en los hombres, ya no tienen que fijarse en los chicos. Tienen referentes de su misma condición, por decirlo de alguna manera, en los que fijarse en lo que hablábamos, ¿no? Este reparto de roles. Y yo, la verdad, que cada vez se ven más, ¿eh? Cada vez se ven más camisetas del Barça. Yo, por lo menos, del Barça las veo más. Bueno, claro, es que al final el Barça es el equipo femenino que más tirón tiene, también, porque, bueno, los números hablan por sí solos, las goleadas que meten en cada partido. Y sí que es verdad que ahora las niñas ya no tienen por qué llevar la camiseta de... Yo qué sé, iba a decir Messi, pero pobre ya. Pues de Piqué o de Pedri de turno, y ahora pues llevar la camiseta de Alexia, de Aitana, de... Se ven más, realmente. Sí que se están empezando a ver más. Realmente, habría quien podría llegar a decir que, claro, si el Barça se ha hecho el femenino a base de talonario, a base de coger las mejores jugadoras de aquí y de allí. Realmente, para empezar un proyecto, si que realmente te lo crees, la inversión de entrada tienes que hacerla. O por lo menos yo lo veo así. Sí, el Madrid, aunque ha llegado tarde, por fin ha entrado un poco en el círculo. No hizo el equipo de cero. Compró un equipo y lo adhirió al club. Bueno, a ver si también el Real Madrid entra en la rueda. Comienzan a profesionalizarse un poco. Comienzan a tener jugadoras también muy atractivas. Y en el momento en el que esos duelos Barça-Madrid de la primera división de la Liga Iberdrola, adquieran empaque, yo pienso que ya será otra cosa la Liga. Yo lo veo así. Sí, porque ahora realmente el Barça no tiene rival. Sí que es verdad que hace un par o tres de años estaba ahí el Atlético de Madrid también, que le hacía un poco más de sombra. Pero bueno, es que esta temporada están imparables. Y sí que es verdad, tienes mucha razón, que el Real Madrid llegó tarde, por así decirlo, a esto. Y en este caso sí que a golpe de talonario, porque al final compraron el tacón. Y ahí están, sin haber tenido las jugadoras desde la base ahí. Porque bueno, si no me equivoco, todavía no existe una cantera de fútbol femenino en el Real Madrid. A ver si a partir de ahora también se construye. Porque de alguna manera es lo que le dará más gracia, más atractivo a esto, por desgracia, a esta eterna rivalidad. Y se traslade también al fútbol femenino. Pues yo creo que eso le dará empaque, sí. Desde luego lo que no es de recibo es ver imágenes como por ejemplo las jugadoras del Rayo Vallecano que no tengan fisios propios, que no tengan médicos propios, que tengan que ir los de los equipos rivales a atenderlas por si tienen una lesión. Bueno, lo de las jugadoras del Rayo Vallecano. Bueno, el club en sí, el Rayo Vallecano, desde que subió esta temporada, la verdad es que están saliendo... Bueno, levantas una piedra y te salen dos problemas, ¿sabes? Yo creo que el club no está preparado para volver a, digamos, a la primera división. No solo el fútbol, el primer equipo masculino, sino a nivel general como club. Están dando en este inicio de temporada titulares un poco que se alejan, ¿no? De lo que es la competición que les está afectando bastante y los aficionados, muchos de ellos, sé de buena mano que están muy cabreados y a ver si lo pueden solucionar. Porque están dando una muy mala imagen a nivel de club, la verdad. Desde luego, el estadio de Vallecas que está en un estado deplorable, que necesita una mano de pintura, bueno, una mano de pintura, si solo fuese eso, pero que se pasa la pelota el club y el ayuntamiento de quién lo tiene que arreglar, si el club o el ayuntamiento, y entre unos y otros la casa sin barrer, el estadio sin arreglar, y cualquier día dicen del estado del Camp Nou, pero allí sí que hay riesgo de que se le caiga un cascote a alguien en la cabeza. Pues sí, evidentemente. En fin, bueno, dejemos Vallecas en Madrid, volvamos a coger el puente aéreo, volvamos a Barcelona. Hemos hablado de Alexia Butellas, que nos alegramos un montón por lo que ya hemos comentado que haya ganado este galardón, un discurso con el cual nos emocionamos todos, porque hizo referencia, bueno, agradeció a club, agradeció a compañeras, agradeció a familia, y a su padre, se acordó de su padre también, que era quien la acompañaba, y que lamentablemente no ha podido verla triunfar como blaugrana. Y, ostras, sin llevar nada preparado, pedazo de discurso que lanzó al aire y que, vamos, a quien no emocionase es que tenía el corazón de piedra. Pero el otro gran galardonado fue Leo Messi y el otro Pedri. Sí, Pedri, que lleva una racha de premios también, el Golden Boy, ahora el trofeo Copa. Bueno, la verdad es que el Canario, pues, se lo está currando, ¿no?, por decirlo así, de alguna manera. Y la verdad es que considero que todo lo que está ganando es merecido. Esperemos que, porque sigue siendo muy joven, creo que tiene, bueno, 19, ¿no? Sí, sí, 19 recién cumplidos. Recién cumplidos. Sí, sí, los acaba de cumplir, sí, sí. Pues eso, que es un crío todavía y la verdad es que, bueno, de Pedri, es que el pobre le ha pasado factura realmente el palizón que se pegó la temporada pasada jugando, bueno, es que no me acuerdo cuándo se dan, setenta y pico partidos, una burrada así. y esperemos que dure y que, bueno, y que sobre todo que tenga mejor asesoramiento de cara a esta temporada y que alguien le diga, chaval, para un poco, porque ya sé que quieres jugarlo todo, pero cuidado, porque al final puede pasar factura. Pero bueno, me he ido un poco del tema, la verdad. No, 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 pero sí. Y lo que decía es eso que muy merecido también el premio de Pedri, por supuesto. Súper merecido, bueno, precisamente por lo que estabas diciendo, no te ha sido de tema realmente, porque lo jugó absolutamente todo siendo clave. O sea, no es aquello de decir no, es que pasó desapercibido, no, es que rotó mucho, no, precisamente derrotar nada. O sea, con el Barça lo jugó todo, no entró en ninguna dinámica de rotación de ningún tipo. Después llegó Luis Enrique, se lo llevó con la selección al europeo y era pieza clave del esquema. Después no renuncia a los olímpicos, se va a los olímpicos, llega hasta la final con un montón de prórrogas de por medio. Una locura. Bueno, y luego que no se quería ir de vacaciones, como que lo medio obligaron a acogerse unos días y bueno, justo después de eso fue cuando ya se lesionó y ahora están cadenando lesiones o más que lesión, yo creo que es sobrecarga de todo realmente. Que el cuerpo peta, el cuerpo peta. O sea, a quien no se lo crea, habrá quien diga, no, los jugadores profesionales tendrían que hacer ocho horas como los currelas normales, los currelas de a pie. A ver, el deporte de élite, o sea, una carga, una sobrecarga, el estrés que le supone eso al cuerpo, ojo, aunque sean dos horas a tope. O sea, es que tiene 19 años, ese cuerpo todavía no está al 100% formado, entonces hay que tener paciencia con este futbolista, es que tanto Ansu como él se les dio muchísima bola el año pasado, el pobre Ansu Fati al final con la lesión tan larga que tuvo, la temporada pasada empezó muy fuerte pero acabó un poco diluido, incluso esto, aunque no tenga la misma posición evidentemente hizo que Pedri deslumbrara más, pero también Ansu Fati y el pobre pues está un poco en la misma situación, a ver si ahora poco a poco va cogiendo más protagonismo, más importancia en el equipo, pero es que tanto uno como otro hay que cuidarlos, que son chavales de futuro y ojo que no acabe pasando lo mismo con Gaby y con Nico, que bendito problema el que tiene Xavi Hernández ahora mismo en el centro del campo del Barça, Xavi, o sea, Gaby, Nico, Pedri cuando se recupere, Frenkie de Jong, o sea, Ricky Butch, me gusta mucho Gaby, la verdad, vamos, es increíble y porque y al final Nico ha explotado y todo lo que todos los elogios que se habían ido hacia el lado de Gaby es que han basculado hacia Nico y es Nico ahora el que se está llevando todos los elogios de todo el mundo, pero es que es normal, es un todoterreno. Bueno, y hablando de chavales también, es up de cuidado, o sea, es, tiene actitud, el chico, tiene actitud, tiene esparpajo, tiene carácter, yo creo que este también tiene futuro. Sí, si Xavi buscaba extremos en la cantera, creo que ha encontrado uno, y bueno, Ilías Akomak que tuvo su oportunidad también, no acabó de deslumbrar en su estreno, pero bueno, no le podemos pedir a todos los chavales de 17, 18 años que nos hagan vibrar la primera vez que pisan un partido, que pisan el césped de élite, vayamos, bajemos un poco los humos todos, que no todo es oro de primeras, que a veces hay que trabajarlo un poco. Efectivamente, pero bueno, también Xavi está un poco para esto, se ha llegado y yo creo que está haciendo buen trabajo de momento. No me voy a meter con los dos partidos, bueno, dos de liga, que los dos no estuvieron exentos de polémica arbitral, me refiero, pero más allá de eso, yo creo que está haciendo buen trabajo, está mirando la cantera, está poco a poco, porque evidentemente de un día para otro esto no va a reflotar así de repente, pero creo que está en buen camino, en buena línea al Barça para volver a ser lo que era. O sea, tú no eres de la cuadrilla de Pedrerol de decir, no, el efecto Xavi ya se ha acabado, ya se ha diluido. A ver, sí que es verdad que el efecto, que es que ¿qué es el efecto Xavi al fin y al cabo? O sea, es normal que en cuanto llegue pues se les espere, a ver, es que es un poco raro, porque tú dices, vale, va a llegar Xavi de cero y lo va a solucionar todo. No, evidentemente hay que hacer un trabajo, o sea, el equipo es el mismo, el equipo que Koeman decía es lo que hay, es el mismo equipo, no ha cambiado lo más mínimo. Lo único que Xavi a lo mejor le puede dar pues otras ideas, otra actitud, más motivación, pero el equipo de un día para otro no va a ser la hostia con perdón. No, 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 pero es que es así, es así, porque el partido de Villarreal con Koeman se pierde. Sí, sí, tal cual. Porque es así, porque te pones por delante, con Koeman te pones por delante, te empata el Villarreal y en ese momento con Koeman en el banquillo el equipo hace boom para abajo, se hunde. Y entonces cuando es Villarreal yo creo que entonces hubiese sido el resultado invertido, hubiese sido el 3-1. Probablemente, sí. Claro, porque la suerte, dicen la flor, la flor de Xavi, la flor se trabaja. La flor se trabaja. También es verdad que sí que ha tenido suerte en estos dos partidos de Liga. Veremos a ver contra el Bayern la semana que viene también, pero bueno, que me refiero que aparte de la suerte, yo creo que Xavi le ha dado actitud al equipo y eso sí que es el efecto Xavi por llamarlo de alguna manera. Es que ese es el auténtico efecto Xavi, el darle actitud al equipo. Mira, ahora comentabas del Bayern de Múnich, ese partido que tiene que venir ahora, ese que tiene que ir el Barça hasta Baviera para jugar ese partido que es un todo o nada en... Bueno, puede ser un todo o nada en Champions a la espera de lo que haga el Benfica con el Dinamo. ¿Oíste las palabras de Müller amenazando al Barça por el Balón de Oro de Messi? Ostras, pues no, no he visto esto. Pues Thomas Müller ha venido a decir que como Messi ha ganado el Balón de Oro que ahora van a tomar vendetta de alguna manera y que van a ir a por el Barça porque el Balón de Oro lo tenía que haber ganado Lewandowski. No está exento de razón que obviamente que habían dos favoritos y era Messi o Lewandowski. Pero bueno, a ver, o lo ha ganado el uno o lo ha ganado el otro. Pues mira, lo ha ganado Messi, lo ha ganado muy ajustado con 30 puntos de diferencia. A ver, es que ha sido por dos personas y además si tienes que reclamar venganza a alguien ¿por qué se la reclamas al Barça? Reclamasela al PSG. Que Messi ya no está aquí. Efectivamente. Bueno, se seguirá asociando Messi al Barça durante mucho tiempo eso está claro. Pero a ver, no le falta razón a Müller entonces porque yo creo que este Balón de Oro era para Lewandowski. O sea, más allá de números individuales pues que al final es que lo tendría que haber ganado el año pasado. No se celebró la gala entonces es que Messi o sea, no era el año de Messi. es el mejor del mundo buenísimo todo lo que tú quieras pero al final es que con estos premios siempre pasa lo mismo porque al final todo el mundo se pregunta ¿pero qué es lo que se valora? Los títulos como club los títulos que ganas a nivel individual o sea, los números que haces a nivel individual perdón ¿qué es lo que se valora? porque ¿qué ha ganado Messi la temporada pasada? Bueno, la Copa América Ganó la Copa América ganó ganó la Copa ganó la Copa del Rey fue clave en el desarrollo fue clave en el desarrollo del Barça en lo que en toda la temporada no sé también fue máximo máximo asistente de la Liga bueno también fueron grandes números o sea, no se va a alejar de esos números nunca Messi siempre va a estar ahí pero lo que yo no entiendo es por qué no se premia cuando una temporada destaca a alguien tanto como fuera Lewandowski en este caso ¿por qué no se premia eso? o sea ¿qué tiene que Messi se tiene que retirar para que se empiece a dar premios a otras personas o cómo va? es que bueno, cada año tengo la misma discusión porque es que al final es siempre entonces dale directamente el balón de oro a Messi siempre y ya está no hagas votación no hagas gala no hagas nada porque es que hasta que no se retire va a seguir siendo el mejor del mundo entonces ponlo de otra manera o sea es decir ¿quién ha destacado más este año por su club? por todo más allá de Messi pues vale pues entonces entreguemos el balón de oro a otra persona bueno y el año que lo ganó que lo ganó no soy de esas bueno pero y el año que lo ganó Modric bueno ahí también fue de alguna manera muy cuestionado pero bueno ahí estuvo lo ganó nos salimos de ese binomio Messi cristiano y lo ganó sí aunque en ese momento a ver sí que es verdad que que no fue por títulos porque si no me equivoco fue cuando llegaron a la final del mundial ¿no? Croacia fue también un poco por la actuación con Croacia más que otra cosa que tampoco ganó el mundial pero bueno al final no pero hicieron un muy buen papel y bueno sí fue destacado siendo Croacia llegar a la final fue un mérito brutal y bueno y de hecho yo soy de las que piensan que ojalá hubieran ganado pero bueno porque Francia no hizo mucho mérito realmente bueno como la National League bueno sí ya total pero sí un poco ves en ese sentido aunque en ese momento no se entendió pues está bien que salgan de ese binomio y se lo entreguen a otro jugador y a un jugador que además no es goleador por así decirlo no marca goles entonces sí pero en ese caso pues sí está bien haber premiado a Modric en su día también se tendría que haber premiado a Andrés Iniesta pero bueno eso ya es agua pasada que le vamos a decir ya no vamos a arreglar eso ese balón de oro ya se dio se lo dieron a Messi y tienes toda la razón aquel balón de oro era o para Xavi o para Iniesta porque con los temporadón que habían hecho y además el mundial pero bueno ya está pues te digo que es un premio que a mí me cabrea personalmente a mí no el balón de oro me parece una chorrada así de claro y no me gusta nada este premio ni el balón de oro ni el de BES ni nada el único que tiene un poco más de sentido son la bota de oro el Zarra el Zamora y ya está porque son premios con un sentido y con unos números detrás el resto bueno pues yo también puedo dar un premio ahora si me apetece y ya está voy a crear los premios María San Blas y se los voy a dar a quien me dé la gana mira desde aquí vamos a hacer un crowdfunding para recoger dinero para las copas y lo hacemos venga que a qué le damos el premio San Blas a María San Blas a quien a Lewandowski también por la gran temporada va venga que se lleve al jugador más majo al que me caiga mejor se lo doy y ya está bueno hablando de jugadores majos que simpático él y sobre todo su representante Ousmane Dembélé que tiene que viene roneándose dicho pronto y mal con la renovación y que nada que parece que no quiere renovar bastante influenciado por Mousa Shishoko su representante los dichosos intermediarios que pueden influenciar a un jugador en su carrera Sí que pueden tener mucha razón o no tener ninguna a ver entiendo de alguna manera que que él no quiera renovar o que no que no quieran que renueve porque bueno al fin y al cabo que ha hecho en el Barça o sea quizá le quieren dar oportunidad de todavía es joven para deslumbrar en otro sitio pero yo creo que se tiene que quedar precisamente para demostrar lo que no ha podido demostrar en todos estos años en los que se los ha pasado prácticamente lesionado siempre pero al final pues será decisión del jugador yo creo que al Barça le beneficiaría que se quedara porque cuando esté bien ya y entre en dinámica y esperemos que no se vuelva a lesionar yo creo que puede ayudar mucho al Barça es que realmente el entrenador si hay un entrenador que confía en él que lo ha dicho por activa y por pasiva es que es Xavi Xavi ya se lo ha dicho por activa por pasiva por arriba por debajo hasta con señales de humo se lo ha dicho confío en ti quiero que seas clave yo pienso que también ahí es donde se está agarrando el representante que al fin y al cabo es de lo que viven los representantes de mover a sus jugadores y claro pide ahí todo lo que todo lo que no está escrito quiere un un sueldo para su representado de balón de oro y una jugosísima comisión y Ousmane Dembélé no está haciendo como hizo Ansu Fati en su día que Ansu Fati Jorge Méndez le dijo mira que tienes aquí ofertas mira que si te movemos mira que puedes ser y Ansu Fati dijo no no déjate de historias que yo quiero jugar en el Barça olvídate del resto y escucha a lo que te ofrezcan desde el Barça Dembélé va a hacer eso no tiene pinta de eso pienso que es muy de Shishoko tú que dices esto bueno pues vale pues vale pues tú eres el que sabe es que Dembélé pobre está muy mal asesorado y pero de vamos bueno lo que pasó un poco con Ila Esmoriba sí 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 tal cual son jugadores que sí que aunque tú se quieran quedar aquí pero oyen alguien le dice una cosa el otro le dice la otra y le comen la oreja mucho por un lado y al final pues dicen por dejar de que le calenten la cabeza pues venga va sí ya está venga vámonos y al final y no es lo que quieren no es lo que quieren bueno quiere irse hay quien dice que puede irse al Newcastle ahora que tienen estos estos nuevos dueños árabes muchimillonarios porque tienen más dinero tienen tres veces más dinero que toda la Premier Junta que hay quien dice también que puede irse al Chelsea de Tuchel que fue su entrenador fetiche por así decirlo ahí en el Dortmund se rumorea también del Manchester United a ver la Premier o sea que Premier sí o sí yo creo que Premier realmente es una liga que que va con él y sería lógico que acabara allí sería realmente bueno y para el Barça pues un negocio ruinoso pues sí otro pero pero bueno a ver qué a ver qué pasa al final quizá el error un poco ha sido por parte el error por decirlo de alguna manera tampoco es eso por parte de Xavi de haber dejado tan claro que confiaba en él y que quiere que se quede y tal por el hecho de que entonces el representante intentará sacar más tajada porque al final le están diciendo el club se lo quiere quedar pues puedo pedirle más lo que claro al final la última palabra la tiene que tener Dembélé y si Dembélé cree que todavía le queda mucho que hacer en el Barça pues tendrá que dejarlo claro y tendrá que quedarse y a ver si de una vez por todas le sale bien al chaval que también se lo merece la verdad pues sí a ver y además con todos los cambios que quiere hacer que quieren hacer en la estructura del club bueno y que ya lo están haciendo que dicen que el doctor que el doctor Pruna que tanto está reclamando Xavi que dicen que ya viene que si no es ahora en diciembre que no tardará mucho en llegar y que hay muchas esperanzas en que todo con toda la plaga de lesiones que arrastra el primer equipo y entre ellos uno de los principales damnificados como venimos hablando es Dembélé pues quizás habían esperanzas de que no se volviese a repetir más esta situación lamentablemente parece que que el Barça va a perder a su a su 7 porque me parece a mí que poco arreglo poco arreglo tiene y a todo esto antes comentábamos que Xavi quería jugar con extremos y de extremos se rumorea que va que va al mercado que va al mercado del Barça y eso que no tiene gol Ferran Torres tú como lo ves Ferran Torres para para el Barça bueno yo creo que si al final se hace puede beneficiar al Barça al final es un jugador que te va a sumar sí o sí y bueno yo creo que también hay buena relación ya habrá habido conversaciones también en la selección bueno yo creo que el jugador quiere venir entonces eso facilitará mucho las cosas pero veremos a ver si el Barça se lo puede permitir porque es que otra vez estamos hablando de fichaje fichaje y mercado de fichajes y el Barça tiene que deshacerse o sea tienen que salir antes de entrar y como siempre pero ahora más que nunca todavía no puede permitirse ir a fichar sin pensar en consecuencias digamos entonces bueno está muy bien rumorología y lo de siempre porque estamos en diciembre y ahora esto de aquí a enero va a ser así todo el rato pero pero bueno veremos a ver en qué acaba todo esto a mí no me parecería mal que que viniera la verdad Ferran Torres claro lo fichó el City creo recordar no sé si fueron por 23 o 25 millones al Valencia más variables un jugador un extremo que últimamente en el City ha estado jugando ha jugado también de de delantero igual que igual que la selección es un jugador que es polivalente que es lo que se valora un atributo que se valora mucho en en Can Barça ahora es lo que tú dices a ver cómo lo encajan de alguna manera para abaratar el precio dicen que metiendo incluso jugadores podrían podrían conseguir ese encaje ¿no? de de bolillos aparte de lo que tú dices de de bajar de dar de baja a algún jugador no sé véase véase Coutinho o véase un tití no se van a ir ni con agua caliente esta gente es muy difícil que se vayan Coutinho y un tití o sea es muy difícil que los vendan que se vaya cedido pues ya a ver sería otra cosa pero es que con un tití yo creo que vamos les ha caído ahí un marrón pero pero muy grande porque es que el jugador es que le da igual o sea le da igual jugar o no jugar ya lo demostró en el mercado de verano al final se podría haber ido perfectamente y no le dio la gana irse él quería irse a un equipo de Champions hijo baja un poco las expectativas porque lleva sin jugar dos años casi o sea y bueno Coutinho a ver yo en Coutinho confío un poco más o sea yo creo que también puede hacer las cosas bien en el Barça y y ojalá le salga bien pero no sé si con con estos dos pero sí que tendrá que hacer algún chanchullo así para poder poder fichar en enero porque porque es eso yo precisamente si hay uno si hay un jugador que creo que pueda llegar a salir por voluntad propia es Coutinho antes que un tití Coutinho yo creo que sí y más pensando en clave mundial o sea estamos ahora mismo a un año de mundial lo último que le interesa a Coutinho es quedarse en el banquillo porque si no no va ya en las últimas en la última convocatoria de selecciones es que se quedó sí fue convocado pero se quedó en el banquillo ya pues sí la verdad es que no no había pensado en eso pero es verdad a los jugadores les interesa en este año que queda pues mostrarse y y que su selección piense en ellos evidentemente así que sí bueno ya como ya se fue cedido al Bayern hace un par de temporadas yo creo que Coutinho no tendría problema ninguno pero pero también considero de alguna manera que su papel en el Barça y más teniendo en cuenta por lo que costó pues no ha sido muy destacable la verdad no realmente realmente no destacable no y antes miraba hablábamos también de bueno son los eternos nombrados cuando hablábamos del Barça de rebajar la masa salarial Coutinho y un tití y un tití bueno el altercado que tuvo ayer a la salida de de la ciudad esportiva con un grupo de aficionados vamos imágenes lamentables que se le pongan delante del coche que lo avasallen que se le suban encima del capó es que al final salió es que al final se bajó del coche si no si no tengo entendido es un youtuber se ve el chico el que se subió en el capó que no es la primera vez que hace el cabra de esta manera con con jugadores del Barça de hecho no sé si también se la lió a Serginho lo que pasa que claro no reaccionó así esto ha trascendido porque un tití se baja del coche y le dice cuatro cosas pero me parece una vergüenza bueno es que es que son unos descerebrados no se le puede llamar de otra manera y y ya está y bueno un tití pues no podría decirse que podría haber reaccionado distinto yo entiendo que estuviera cabreado porque joder se le suben encima del coche ¿sabes? y le empieza a decir que no sabe lo que es el respeto ¿no? le dice lo has pagado tú ¿sabes lo que es el respeto? ¿lo has pagado tú? hombre es que es normal lo que no te han enseñado en casa te lo voy a tener que enseñar yo sí sí tal cual porque a ver dices ya puede ser youtuber tiktoker pero al final es que para qué entras si es que son son cuatro tontos pero llega un momento no son ni aficionados son cuatro descerebrados y ya está pero cuando los tienes cada día cada día ahí en la puerta cada día cuando no es en la puerta es en el semáforo cuando no es la salida cuando no es lo que sufrió Koeman aquello que le hicieron que mira que yo he dicho aquí Koeman fuera Koeman out lo que he despotricado de él pero una cosa es no estar de acuerdo con el entrenador una cosa es pedir que se vaya o que lo echen otra cosa es hacer lo que le hicieron a Koeman y Koeman no salió Koeman no salió pero es que un pití no salió porque estaba su mujer también en el coche claro y bueno y eran bastantes más porque fue al acabar un partido si no me equivoco pero es que eso es una vergüenza porque eran es que al final es lo de siempre son cuatro descelebrados o cuatro críos bueno cuatro o diez que no tienen ni puñetera idea de quién es Koeman y ya está porque es que por mucho que sea el entrenador que tiene ahora tu equipo que tú no sabes no conoces el Barça más allá de pues eso de los años gloriosos de la última década y y poco más y no tienen ni puñetera idea de quién es Ronald Koeman ni lo que es el respeto por una leyenda del FC Barcelona y ya está y eso me pareció vamos cuando lo vi dije es que pobre hombre encima sabes ahí con todo lo que tiene encima y tener que aguantar a estos cuatro matados ahí a la salida del partido es que una vergüenza total pero es que sí y además es que un tití yo es que creo que recuerdo ahora no sé a principio de temporada o así que hubo también hubo otro tiktoker otro youtuber de estos que también le fue ahí a a llamar ahí a la a la ventanilla y y le estuvieron ahí hablando y le estuvieron a ver un tití puede llegar a tener paciencia lo que no le puedes pedir a un un mostrenco de un armario de dos por dos ya es que además que sea que no le toques las narices porque estamos hablando de un tío que si se calienta más allá de la fama más allá de tal yo creo que todos tenemos una paciencia que muchas veces dices paciencia infinita meh la paciencia puede parecer muy grande pero se acaba el mar es muy grande hasta que te bebes la última gota bueno y que somos humanos todos al fin y al cabo todos tenemos emociones y además ostras que te has subido al coche perdona te has subido al coche asómate a la ventanilla ya pícame dime toc toc hola un tití un selfie un algo pero una cosa luego otra cosa es subirte al capó hay que ser cafré desde aquí desde aquí no os subáis al capó de nadie ni de un tití ni de vuestra abuela del pueblo no os subáis al capó de nadie compraros una cama elástica saltar en el sofá de casa a ver que os dicen vuestros padres pues no subáis al capó de nadie en fin cena cena bueno ya las horas que estamos grabando es casi hora de cena pero oye y la cena de conjura que hicieron ayer los del Barça en vía Beneto sí sí bueno Pedri se sacó la bandera Pedri se estiró eh vaya tengo una exclusiva de Pedri que te la voy a contar a ti me falta me falta el Kyron aquí la voz de que sale exclusiva exclusiva el día que Pedri ganó el Golden Boy tú sabes dónde estaba Pedri a esas horas por la mañana dónde estaba Pedri haciendo un escape room y no es coña sí 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 porque bueno ya os lo cuento yo aparte de periodista también trabajo en un escape room bueno soy aquí multitasking y no lo vi yo eh a Pedri o sea no estaba yo en ese momento o sea me lamento muchísimo de no haber estado en ese momento pero sí Pedri fue a jugar al escape room donde trabajo también y de hecho estaba ahí cuando le dieron el premio estaba ahí con su hermano con su padre y con su madre pues bueno esto va a quedar muy mal pero me da igual a ver a ver Pedri dio una propina de un euro al chico que le hizo la sesión en el escape room da una propina de un euro pero luego puede gastarse seis mil euros en una puñetera cena que dices me parece maravilloso Pedri pero hijo ni tanto ni tampoco a ver bueno vamos a decir que obviamente la cena de ayer ya había renovado había ganado el copa había ganado ostras ya tenía cosas que celebrar además había sido su cumpleaños también hace poco estaba de celebración ahí el otro yo pienso que ahí con el otro chico con tu compañero pues no llevaba suelto a lo mejor llevaba el euro de mira de que se lo había encontrado en el super en lo típico en el carrito que se queda se queda un euro ahí olvidado y lo llevaba ahí y le dijo vea toma yo eso lo hice una vez eso lo hice una vez en Francia en Perpiña de dar un euro a un camarero me da le pregunto no recuerdo le pregunté unas indicaciones y tal y coge y él me explica yo medio chapurreando yo hablando poquito español y diciendo habla explícame tranquilo y él me hablaba yo muy bien perfecto cojo me miro en la cartera yo solo llevo o el billete de 10 o el euro no le voy a dar el billete no le voy a dar el billete y le di el euro dije toma no tengo más lo siento y me dice bueno por lo menos puedo jugar a la lotería digo bueno se lo ha tomado bien pues eso le pasó a Pedri no solemos yo no me creo que los futbolistas si yo no llevo efectivo casi nunca no me creo yo que los futbolistas lleven efectivo y mira y le dio el euro porque es lo que llevaba si que no pasa nada si era una broma para comparar el hecho de que sabes y ayer se gastó pues eso creo que eran ciento y pico euros por cubierto o sea que pues yo me esperaba yo me esperaba algo más en plan diverso que ahora lo has subido a más de 300 euros el menú yo pensaba que sería más caro eran unos cuantos o sea fueron seis mil y pico euros la cuenta o sea no está mal yo no me gasto seis mil euros en una cena ya te lo digo oye yo necesito que me expliques aquí una clase práctica de periodismo para mí y para los oyentes cómo llegan los chivatazos o sea la prensa tenéis amigos vamos hasta en el infierno ¿no? porque para oye cena de conjura o una de dos o se ha filtrado desde la plantilla que se van de cena o los de la reserva del restaurante que ya sabemos que últimamente es el restaurante por antonomasia del universo culé pero cena de conjura de la plantilla en Vía Beneto venga todos a Vía Beneto oye que están reunidos Laporta con Koeman venga la prensa a Vía Beneto le eches yo creo que es un poco las dos cosas al final cuando llevas muchos años que no es mi caso o sea yo de momento todavía no tengo amigos de estos ¿sabes? pero la gente que lleva muchos años en esto al final te interesa hablar con unos con otros y lo que hasta que lo que yo sé sobre todo en los aeropuertos tienen la prensa tiene muchos amigos en la seguridad del aeropuerto y estas cosas entonces a la que ven algo a la que se enteran de algo pues llaman y avisan al periodista de turno y supongo que con los restaurantes pasa un poco lo mismo es decir si tú sabes que cada dos por tres están yendo a este restaurante o a este o bueno es que al final en Barcelona tampoco hay muchos o sea hay muchos restaurantes evidentemente pero a los que pueda ir jugadores del Barça y que puedan estar a gusto pues no habrá tantos al fin y al cabo entonces pues vas allí hablas con el camarero de turno te hace su colega y ya tienes asegurado que el día que vayan a cenar el día que vayan a comer te llame y te avise oye que están aquí estos y tú vale pues ya está es que es así tal cual y o sea es más eso que no tener a alguien en el club que te vaya dando chivatazos que bueno también pasa pero no es tan exagerado por así decirlo dentro del club quizás son más de la los de la vieja escuela ¿no? en plan Luis Canut y todos estos ¿no? que tienen línea directa con la primera línea de fuego sí bueno al final a ver la gente de comunicación del club bueno hablo de estamos hablando del Barça en este caso yo tampoco conozco muy bien cómo funciona el Barça porque no ha estado tan metida pero al final los periodistas que llevan mucho tiempo conocen también a las de comunicación que suelen llevar también mucho tiempo y al final pues se crea un vínculo y evidentemente pues es mucho más fácil tener línea directa con el club cuando pasa algo si te llevas bien con el de prensa ¿sabes? es un poco lo que dicen de esta profesión que los contactos son súper importantes es real o sea ya está es lo más ni tener la carrera por desgracia ni haber hecho 800 cursos y 800 prácticas sino tener morro saber con quién hablar y nada y hacer muchos favores para que te los devuelvan también o sea que esto que hablan que bueno yo es que veo varios youtubers que claro que dicen que en las ruedas de prensa que parecen que los miran mal los periodistas realmente porque dicen no es que no tenéis la carrera es que o sois youtubers o sois no bueno perdona primero que si tenemos la carrera o la estamos acabando pero realmente ahora me vienes a decir que si ahora alguien podría ejercer de periodista realmente podría ejercer sin necesidad de tener de tener una carrera o tener teniendo unos mínimos conocimientos solamente a ver no quiero tampoco echarme tierra a mi propio tejado porque yo soy de las que si tienen la carrera pero evidentemente conozco a muchísima gente bueno muchísima mucha que no ha estudiado periodismo pero que bueno ha estudiado quizá otras cosas a nivel audiovisual pero están ahí pues porque se han sabido desenvolver porque saben mucho de fútbol también que es muy importante y porque tienen mucha labia y al final es que por desgracia por lo menos en el periodismo deportivo no es tan importante un título universitario y esto es así pero bueno también hay quien dice tú y yo sabemos o nos han dicho a ti y a mí en un sitio no vamos a decir no vamos a desvelar que realmente un periodista es periodista luego el periodismo deportivo dicen que en sí que no como que no existe ¿no? o sea el periodista es periodista después ya bueno que te dediques a deportes ya es como vamos a decir circunstancial lo entrecomillamos sí pero yo no lo veo así o sea evidentemente tú eres periodista bueno yo yo soy periodista y no he hecho toda mi vida deportes yo he tocado muchas ramas pero cuando te metes aquí es es que te conviertes en otra cosa al final son muy distintas las dinámicas es muy distinto el día a día el funcionamiento de la redacción por así llamarlo es muy distinto el ser periodista deportivo entonces eso de que no existe pues no lo comparto la verdad hay que ser hay que ser de otra pasta los periodistas deportivos son los que dan la alegría ¿no? en la redacción sí podría decirse que sí las redacciones compartidas con información generalista por ejemplo yo estuve hice las prácticas universitarias en la cadena SER y yo estaba haciendo economía y había el mismo número de periodistas generalistas por así llamarlo que periodistas deportivos es decir la redacción es igual de grande información generalista que información deportiva o sea imagínate la importancia que tiene o sea al final en una redacción normal y corriente pues tienes a uno que se encarga de economía otro de política otro de sucesos otro de salud vale y en el deporte está todo un poco más desdibujado evidentemente sí habrá uno que hará polideportivo o otro experto en básquet que está ahí pero el resto al final el fútbol es lo que manda entonces es que la dinámica es distinta y bueno y los horarios también por supuesto porque la información deportiva empieza a partir de las 11-12 de la mañana o sea antes o sea una redacción generalista empieza pues con el matinal a las 6 de la mañana y los periodistas deportivos llegan más tarde a la redacción y salen mucho más tarde evidentemente pero es que es muy distinto mira ayer bueno he escuchado el podcast del tú dirás porque claro yo lo hacen de noche yo a esas horas estoy durmiendo los escucho en formato podcast y he escuchado a Alex Parisé decir los jueves por la noche de salir de hacer el programa de irse de fiesta y volver por la mañana para darle los buenos días a Jordi Basté sí tal cual sí sí me lo creo porque es que al final en ese rato que ha estado de fiesta no ha tenido que preocuparse de nada porque es que no pasa nada esas horas entonces sí sí me lo creo bueno y con este anecdotario de periodismo de periodismo deportivo de las grandes redacciones vamos a despedir el programa de hoy María San Blas periodista de Radio Marca te agradezco muchísimo esta charla este uno contra uno que hemos hecho al final no ha sido para tanto ¿verdad? y ha quedado ha quedado bonito al final muy redondo todo te agradezco una vez más que hayas estado aquí que hayas estado al otro lado de la línea y bueno esta es tu casa y espero que que vuelvas próximamente cuando cuando tú quieras también cuando tú me digas Javi yo disponible siempre que pueda ya sabes que que me animo a participar en tu programa y a vosotros bueno ya sabéis donde podéis encontrar este programa este podcast en formato audio en Spotify en Evox en Apple Podcast y en formato vídeo también en YouTube lo dicho dejadme vuestros comentarios en cualquiera de estas plataformas buscadme en redes sociales Javi Gallardo Twitter Instagram y seguidme 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 en redes sociales que ya os estoy esperando yo soy Javi Gallardo este ha sido mi 2 al 11 nos escuchamos nos oímos nos leemos próximamente un besote chao Chau 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 Chau